En este programa están reunidos nuevamente el tiempo, la música y nuestros recuerdos. Esas tonadas que un día llegaron, las escuchamos y bailamos, las cantamos o silbamos, esas inolvidables que nos indican que no todo es efímero ni pasajero. Antología musical y textos de Ricardo y Alejandro Martínez Arreola. Locutor, su amigo, José Antonio Cabrera, Madrid. Locutor, su amigo, José Antonio Cabrera, Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gentiles amigos de Música Sin Final. Les saludamos nuevamente a sus amigos, Sergio González, Sergio Checoblog en la consola y en la postproducción de estas cápsulas. Su servidor, Alfredo Recueto, Radióboro, a través del micrófono. Y bueno, pues antes que nada queremos ofrecer nuestro agradecimiento a todos y a cada uno de nuestros amigos que muy amablemente se han tomado un tiempo de darle un vistazo a nuestra pequeña participación en este importante canal de YouTube que se llama Música Sin Final. Claro está también, pues va nuestro agradecimiento a nuestros amigos Alejandro y Ricardo Martínez Arreola por concedernos la oportunidad de participar en este tan importante proyecto. Bien, bueno, pues el día de hoy traemos una retrospectiva referente a un formato radiofónico que gozó de cierta fama aquí en la Ciudad de México. Una emisora cuyas siglas fueron XHDFM y que durante algún tiempo se le conoció como fórmula melódica. Esto por lo menos durante la década de los 70s y una parte de los 80s. Entonces, queremos mencionar que fórmula melódica pertenecía al corporativo ARTSA, agentes de radio y televisión. Esa es un corporativo fundado por el señor Alejandro Díaz Guerra allá por el año de 1950 y que traía pues una parte de la radio que se hacía en Occidente, en Guadalajara. Y bueno, pues aquí en la Ciudad de México operaban tres estaciones de frecuencia modulada. Estas eran la XHM-FM, XH-POP-FM y XHDFM-FM, que bueno, pues es la que nos vamos, en la cual nos vamos a ocupar en esta ocasión. Bien, bueno, pues comenzamos. Y bueno, pues precisamente uno de los programas con los cuales prácticamente iniciaban transmisiones en fórmula melódica era el programa Amanecer Ranchero, un programa en el cual, bueno, pues escuchaba la voz del locutor Rafael Ochoa Pacheco. Las identificaciones, bueno, pues estaban a cargo de Guillermo Lárez y de David González Vidaurri, de estas dos voces tan importantes, tan distinguidas de la radio. Y bien, bueno, pues para hacer la evocación de este programa vamos a presentarles, vamos a ofrecerles tres temas clásicos de la canción ranchera, de la canción mexicana. Y bueno, pues iniciamos con la participación del cantante Pepe Luis Álvarez y su mariachi alteño. Y esta canción que se llama Estrellita Marinera, una canción de la inspiración de don Alfonso Esparza Oteo. Posteriormente tendremos la intervención musical de Lola Beltrán, Lola la Grande, con un tema compuesto por el maestro Tomás Méndez Sosa, es un clásico de clásicos, el Cucurrucu Cupaloma. Y bueno, pues vamos a cerrar con la participación del rey del bolero ranchero, Javier Solís. Y esta canción que, bueno, pues fue escrita por Sandro Tacani, Vincenzo Di Paola y Mario Panzeri. Es una canción cuyos orígenes son italianos, pero fíjense que la canción a ritmo de mariachi suena bastante bien, suena muy bonita la canción. Y bueno, pues por supuesto que esta se llama Como Antes. Así es que comenzamos. Estrellita Marinera, dame razón de mi amor, Dime si es cierto, Tú que iluminas el silencio de la noche, Dicen que mi amor se va Para la frontera del norte, Dime si es cierto, Dime si es cierto, Para ponerme a llorar, Tu nombre traído en el corazón grabado, Y tu recuerdo en el pecho aprisionado, Pero chinita del alma, Me traes tan entusiasmado, Que hasta en el sueño, Parece que te oigo hablar. Estrellita Marinera, Dame razón de mi amor, Dame razón de mi amor, Dime si es cierto, Me iluminas el silencio de la noche, Dicen que mi amor se va Pa' la frontera del norte Dime si es cierto Para ponerme a llorar Tu nombre traigo En el corazón grabado Y tu recuerdo En el pecho aprisionado Pero chinita del alma Me traes tan enamorado Que hasta en el sueño Parece que te oigo hablar Fórmula melódica es una onda de alegría Dicen que por las noches No más se le iba en puro llorar Dicen que no dormía No más se le iba en puro tomar Furan que el mismo cielo Se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella Que hasta en su muerte La fue llamando Ay, 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 ay Ay, 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 ay Cantaba De pasión mortal Pobrilla Que una paloma triste muy de mañana Le va a cantar a la casita sola Con sus puertitas de par en par Jurán que esa paloma no es otra cosa más que su alma Que todavía no espera a que regrese la desdichada Cucurrucucú Paloma Cucurrucucú No llores Las piedras jamás Paloma Que van a saber De amores Cucurrucucú 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 Paloma No llores Fórmula melódica es una onda de alegría Como antes Más que antes Te amaré Por la vida Yo mi vida Te daré Será un sueño para mí Si vuelves conmigo Y tus manos Y tus manos Con mis manos Acariciar En mi mundo Todo el mundo Eres tú Nunca nadie Quise tanto Como a ti Cada día Cada instante Dulcemente Te diré Te diré Como antes Más que antes Te amaré Como antes Más que antes Te amaré Te amaré Por la vida Yo mi vida Te daré Será un sueño para mí Si vuelves conmigo Si vuelves conmigo Y tus manos Con mis manos Acariciar En mi mundo Todo el mundo Todo el mundo Eres tú Nunca nadie Quise tanto Como a ti Cada día Cada instante Cada instante Dulcemente Te diré Como antes Más que antes Como antes Más que antes Te amaré Charleston Charleston Qué alegre Y qué bonito Charleston Se impuso ya de nuevo El Charleston Charleston Ya nadie baila Mambo, zambas Ni guarachas Porque el Charleston Es baile Que ha causado Sensación Aunque Siempre Siempre Elúcar Siempre Sola Que avanzar Y a nadie baila mambo, zambas ni guarachas, porque el charleston es baile que ha causado sensación, como en el tiempo de mamá y papá, charleston, ritmo que alegra el corazón. Esta es XHDFM Fórmula Melódica, en 106.5 MHz, transmitiendo con 120.000 watts de potencia radiada, desde la colonia Roma, Calapa número 17, noveno piso, en México, Distrito Federal. Teléfono 533-5760. Nosotros somos una de las ondas de la alegría. Un hecho que vino a comprometer la estabilidad del consorcio radiofónico fue precisamente la muerte de don Alejandro Díaz Guerra, acaecida en el año de 1969. Y bueno, pues Alejandro y Cecilia Díaz Romo acertan en que la falta del patriarca en la familia, pues propició un contexto de inestabilidad y de desacuerdo en la toma de decisiones. Bien, bueno, pues vamos a presentarles, ah, precisamente, miren, ahí están los, los tres timbrazos que hicieron época, ¿verdad?, en fórmula melódica. Bueno, a continuación vamos a presentarles música de otro espacio musical muy famoso en esta estación, el cual, bueno, pues era Serenata Melódica, ¿verdad?, un programa que principalmente presentaba música de trios, ¿verdad?, música bolero. Y bueno, pues vamos a presentarles, a manera de vocación de este espacio musical, la participación de tres tríos muy importantes dentro de la historia de la música popular mexicana. Y bueno, pues iniciamos con la participación del trío Los Tecolines y este tema de Ferrago y Chacón, que se llama Abril en Portugal, una canción hermosísima, que, bueno, pues al parecer data más o menos por ahí del año de 1953. A este tema le seguirá la intervención musical del trío de los Cancioneros del Sur de Mingo Sánchez, con una canción, bueno, pues compuesta por el maestro Agustín Lara, una canción también, pues muy bonita, llena de matices poéticos, que se llama Arroyito. Y por último, la presencia, la presencia del trío Los Tres Diamantes y esta canción también verdaderamente hermosísima, que se llama Soberbia, una composición del chamaco Sandoval. Así es que, continuamos. Lusitana, lingua de verdad, Dame un beso, será mi felicidad, Lusitana, lingua de verdad, Dame un beso, será mi felicidad, La vi como una bella flor de amor y madera, Cerca de mí, pasó lobo mi corazón, Aquella tarde azul bajo el ardiente sol de abril en Portugal. ¡Gracias! � Lusitana, linda de verdad, dame un beso, será mi felicidad. La vi como una bella flor de amor primaveral, cerca de mi paso robó mi corazón, aquella tarde azul bajo el ardiente sol de abril en Portugal. La vi como una bella flor de amor primaveral, cerca de mi paso robó mi corazón. Arroyo claro que en tu murmullo le das arrullo al cañaveral, hilito de agua que hace cosquillas a mi vereda y a mi jacar. Son tus guijarros un collarcito con el que adorno mi corazón, lluvia de plata de la mañana que en la montaña se hace canción. Yo tengo celos, celos mortales, porque tu bañas un lindo cuerpo lleno de luz, y tengo celos de tus espumas y tus cristales. Arroyito de plata, mi rival eres tú. Arroyo claro que en tu murmullo le das arrullo al cañaveral, hilito de agua que hace cosquillas a mi vereda y a mi jacar. Son tus guijarros un collarcito con el que adorno mi corazón, lluvia de plata de la mañana que en la montaña se hace canción. Yo tengo celos, celos mortales, porque tu bañas un lindo cuerpo lleno de luz, y tengo celos de tus espumas y tus cristales. Arroyito de plata, mi rival eres tú. Yo vivo en tu pensamiento, tú no lo puedes negar, lo digo porque lo siento. Y si lo siento es verdad, tu amor será siempre mío. ¿Quién me lo puede quitar, ni un ángel sobre la tierra, ni un genio bajo del bar? Es inútil que tú trates de buscar otro querer. De tu amor estoy seguro y eso me hace envanecer. Soberbia de que me adores, sin poderlo remediar. Que me ruegues, que me implores, y verte a mis pies llorar. Tu amor será siempre mío, ¿quién me lo puede quitar? Ni un ángel sobre la tierra, ni un ángel sobre la tierra, ni un genio bajo del mar. Es inútil que tú trates de buscar otro querer. De tu amor estoy seguro y eso me hace envanecer. Envanecer, soberbia de que me adores, sin poderlo remediar. Que me ruegues, que me implores, y verte a mis pies llorar. Y verte a mis pies llorar. No terminan nuestros sueños jamás. Música sin final. Programa y transmite para usted, desde México capital. Música sin final. Música sin final. inconfundible este fondo musical que también se utilizó para la identificación de la estación fórmula melódica como cortinilla también me estaban haciendo la observación ahorita que estábamos con la música de que la nacionalidad decimos soy Ninen en realidad no es sueca él es finlandés así es que bueno pues ya saben decía un maestro por ahí lapsos brutos y bueno pues continuamos con la evocación de fórmula melódica fíjense que bueno pues Inforjal fue la primera agencia informativa regional que integró a Guadalajara con otras ciudades de Jalisco y de la región en sus inicios sin forjar contó con un equipo muy elemental para realizar el servicio noticioso y bueno pues dependían un ciento por ciento de la información enviada por agencias a través de un teletipo y de algunas radios de onda corta de francia eeuu y egipto y el 10% restante eran acontecimientos locales y regionales que se tomaban por los periódicos al parecer bueno pues Inforjal posteriormente pasaría a convertirse en noticistema esto fue precisamente en 1980 y bueno pues esto obedeció principalmente a una estrategia de expansión así es que bien continuamos con los espacios musicales y bueno pues ahora nos vamos a ocupar de presentarles a una estrella del firmamento artístico mexicano que también tenía un lugar muy especial en fórmula melódica y nos referimos ni más ni menos que al señor marco antonio muñiz conocido como el lujo de méxico bueno pues vamos a presentar tres temas pues verdaderamente entrañables en la voz de don marco antonio y bueno pues estos son los siguientes inicialmente escucharemos la voz de don marco antonio con el tema escándalo una composición de don rubén fuentes y de rafael cárdenas posteriormente les ofreceremos el tema adelante una composición del dominicano mario de jesús baez acompañado por la orquesta de chucho zarzosa para cerrar con un tema también pues muy bonito de la inspiración de otro compositor grandioso del dominicano rafael solano y bueno pues el tema se llama por amor porque tu amor es mi espina por la suerte de la las cuatro esquinas hablan de los dos que es un escándalo dicen y hasta me maldicen por darte mi amor no hagas caso de la gente siga en la corriente y quíreme más con eso tengo bastante vamos adelante sin ver que dirán no hagas caso de la gente siga en la corriente y quíreme más si yo pudiera algún día remontarme a las estrellas conmigo te llevaría a donde nadie nos viera no hagas caso de la gente siga en la corriente y quíreme más que si esto es escandaloso es más vergonzoso no saber amar no hagas caso de la gente siga en la corriente y quíreme más que si esto es escandaloso no saber no hagas caso de la gente siga en la corriente y quíreme más que si esto es escandaloso no saber amar no hagas caso de la gente siga en la corriente y quíreme más que si esto es escandaloso es más vergonzoso no saber amar fórmula melódica es una onda de alegría adelante quien quiera que sea que me esté tocando las puertas del alma adelante que quiero que vea como estoy llorando como estoy llorando de amargo dolor es tan difícil controlar tanta amargura que no me importa terminar en la locura en la locura si ya murió mi viejo amor para que vivo si ya no tengo valor 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 de nada sirvo adela 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 Quien quiera que sea, que me esté tocando las puertas del alma Adelante, que quiero que vea, como estoy viviendo, como estoy muriendo Por mi viejo amor Fórmula Melódica es una onda de alegría 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 En música sin final Lo que bien suena Permanece Música Música Precisamente ahí en el fondo FM y que bueno pues ya para 1984 ya no era fórmula melódica ya tenía un nuevo nombre y este era la nueva onda Y bueno pues las cortinillas la seguía narrando el señor Guillermo Lárez Lázarit pero también se contaban con las voces de José Luis Palomera de la Rey y Guillermo Rafael Daba la hora Este precisamente hacia el año de 1985 Arza pierde las instalaciones de esta frecuencia al ocurrir los terribles sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985 Y bueno pues estas instalaciones de Jalapa número 17 en la colonia Roma pues se derrumba el edificio y se trasladan los estudios a Lomas de Chapultepec Hacia el año de 1995 la señora Ana Romo de Díaz y sus hijas, sus seis hijas deciden otorgar en concesión de arrendamiento las frecuencias, las tres estaciones de frecuencia modulada al corporativo ACIR Y años más adelante se concreta la venta de estas tres frecuencias y bueno pues así desaparece la presencia de la radio de occidente aquí en la ciudad de México Bien queremos agradecer a todos y a cada uno de ustedes por la enorme amabilidad de otorgarnos su atención para estas pequeñas cápsulas Esperamos que hayan sido del agrado de ustedes, sus servidores Sergio González, Sergio Checoblog en la consola Su servidor Alfredo R. Cueto Radioboro en el micrófono pues no nos resta más que darle las gracias a todos y por supuesto un abrazo, un agradecimiento especial para Alejandro Ricardo Martínez Arrula Muchísimas gracias Nos despedimos con tres temas del año de 1985 Precisamente del año 1985 En primer lugar tendremos la participación del cantante José José con el tema AESA Después oiremos la voz de Denis de Calaf con el tema Amándote Y cerraremos con la presencia de Pablo Milanés con el tema Cuánto gané, cuánto perdí Muchísimas gracias A esa la he querido yo a rabia La he querido yo a morir Tú no puedes figurarte Como la he podido amar A esa Que ahora está como ya ves Destruida de robar Yo le he escrito mil poemas A sus ojos y a su piel A esa Que la ves Hay dando tumbos Con borrachos Con ilusos Hasta el alma Le entregué A esa Que hoy se enreda Con cualquiera Yo le di mi vida Entera Y hoy se la daría Otra vez A esa A esa A esa A esa Le he enseñado yo a besar A sentir y a ser mujer Y ya ves que aventajada Quién se lo iba a suponer Quién se lo iba a suponer A esa A esa Que la ves Que la ves Hay dando tumbos Con borrachos Con ilusos Con ilusos Hasta el alma Hasta el alma Le entregué A esa A esa Se enreda Se enreda con cualquiera Yo le di mi vida Entera Y hoy se la daría Otra vez A esa A esa Fórmula melódica Es Una onda De alegría No 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 sé Cómo empezó Llegaste así Nomás Como un ladrón furtivo Bandido Y yo Que me negué A querer Por ti Caín Y yo Que hasta por Dios Juré No lo cumplí Y en mi aquí Otra vez Amándote Como nunca Como a nadie Amándote Como amiga Como amante Amándote Como un rayo Imparable Amándote Como lo inevitable Amándote Como un sueño Que renace Amándote Con la fuerza De los mares Amándote Y a pesar De lo que pase Amándote Amándote Como fuego Que me arde Amándote Amándote No No sé ¿Qué razón Lograste convencer Mi corazón herido Cautivo No No sé Cómo empezó Llegaste así No más No más Como amiga Como amiga Como amante Amándote Amándote Como un rayo Imparable Amándote 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 Como un sueño Como un sueño Que renace Amándote Amándote Con la fuerza De los mares Amándote Amándote Y a pesar Como amiga Como amiga Como amante Amándote Amándote Como un rayo Imparable Amándote Amándote Como no Fórmula melódica Amándote Es una onda De alegría Amándote ¿Dónde estarán Los amigos de ayer, la novia fiel que siempre dije amar, ¿dónde andarán? Mi casa y su lugar, mi carro del lugar, mi calle correr, ¿dónde andarán? La prima que me amó, el rincón que escondió, mis secretos de ayer, ¿cuánto gané? ¿cuánto perdí? ¿cuánto de niño pedí? ¿cuánto de grande logré? ¿qué es lo que me ha hecho feliz? ¿qué cosa me ha devolver? Quiera vivir la infancia con el ansia de todo saber, pues el saber lo todo y con nostalgia ver lo que se fue. ¿Dónde estarán? A un lado de mi piel, los guardo bien y a veces contarán. ¿Quién me usarán? Un brusco acontecer, llenándome de miel, que muchos llenarán, me lanzarán y al viento, ya mi tiempo me retornarán. Vendré feliz y fresco, para siempre sé dónde estarán. ¿Dónde andarán los amigos de ayer? La novia fiel, que siempre dije amar. ¿Dónde andarán? Mi casa y su lugar, mi carro voy a jugar, mi calle correr. Me lanzarán al viento, ya mi tiempo me retornarán. Vendré feliz y fresco, para siempre sé dónde estarán. La novia fiel, que siempre estarán. Vendré feliz y fresco, para siempre estarán. La novia fiel, que siempre estarán. Vendré feliz y fresco. La novia fiel, que siempre estarán. Vendré feliz y fresco. La novia fiel, que siempre estarán. Vendré feliz y fresco. Termina por hoy el maravilloso recorrido de recuerdos, vivencias y esperanzas que nos ofrece la música sin final. Si usted no dispone de otra cosa, recuerde que tenemos una cita aquí, a la misma hora y en el mismo lugar. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.